Desde que te fuiste vivo sin aliento Cerrando ventanas, haciendo silencio Ando por la casa, chocando paredes Como si tuviera los pasos enfermos Desde que te fuiste me quedé sin ganas Soy como una sombra del aburrimiento Hago de memoria las cosas de siempre Y pasan las horas Pasan como sueños Estoy tan cambiado Desde que te fuiste Tan acostumbrado Lo que me tengo miedo No sé si algún día De tanto esperarte Perdí la esperanza Y mi amor Ha muerto Ha muerto Desde que te fuiste Vivo en un infierno Con todos los diablos De mi sufrimiento Trabajos vacíos Feriados eternos Feriados eternos Tardes apagadas Noches 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 sin tu cuerpo Desde que te fuiste Nunca pasa nada De tanto sentirte De tanto sentirte Ya casi no siento Ni siquiera lloro Porque no te olvido Ni siquiera tiemblo Cuando te recuerdo Cuando te recuerdo Estoy tan cambiado Desde que te fuiste Tan acostumbrado Que me tengo miedo No sé si algún día No sé si algún día De tanto esperarte Perdí la esperanza Y mi amor Ha muerto Estoy tan cambiado Desde que te fuiste Tan acostumbrado Que me tengo miedo No sé si algún día De tanto esperarte Perdí la esperanza Y mi amor Ha muerto No sé si algún día No sé si algún día No sé si algún día De tanto esperarte Gracias por ver el video